Las vías ya no estarán vacías. Sobre ellas vuelve a circular el tren que unirá Posadas con Garupá. Con capacidad para 50 pasajeros sentados, cuenta con aire acondicionado. La doble vía, ubicada en la zona de la Avenida Cabrer, permitirá el retorno de la máquina y empalme con otras para el servicio internacional Posadas Encarnación. Un nuevo servicio metropolitano que permitirá mayor conectividad. El tren vuelve. Vuelve a las vías. Vuelve a las estaciones. El tren vuelve a unirnos.